Bienvenidos a Innoquim, hoy damos apertura a nuestra central administrativa y futura planta de producción, nos encontramos en el nuevo parque de servicio MLF un emprendimiento privado situado en Sarmiento y Ruta 13 hoy estamos haciendo la inauguración de nuestra parte de administración nuestra parte de capacitación, somos una empresa local que hacemos toda la formulación de aditivos agrícolas y pronto puesta en marcha la parte de producción aquí también dentro de este predio ¿Qué tendrían que saber entonces los productores en caso de que quieran llegarse, consultar? Bien, bueno, somos localmente la única empresa dedicada exclusivamente a este rubro y en la zona te diría que somos también la única empresa dedicada a la producción de este tipo de productos y nos destacamos básicamente en lo que es la parte técnica brindamos un servicio de asesoramiento técnico a todos los productores en cuanto a lo que es la calidad de las aplicaciones de pulverización Bien, Innoquim ya entonces comienza a funcionar a partir de hoy en instantes nada más la apertura de sus puertas para todos los productores y gente que se quiera llegar y consultar Sí, 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 estamos con un proyecto de nivel nacional e internacional hace poco hemos estado presentes invitados por gente de Cancillería en un evento en Uruguay representando al país en el pabellón de Argentina así que bueno, gracias a Dios, una proyección, un emprendimiento más desde Villa del Rosario que tiene a punta a un nivel nacional e internacional recibirlos aquí en nuestra casa y abrir las puertas y ventanas de ella es para todos nosotros un gran honor así que no podemos dejar de agradecerles el apoyo de quienes apuestan a este proyecto y creen en nuestros productos y asesoramiento constante en esta ocasión también presentaremos un novedoso producto con características únicas aquí en el mercado que promete revolucionar el concepto de fertilizantes foliares después vamos a conocer algunos detalles sobre ello no podemos dejar pasar un aspecto fundamental que consagra a Innoquim como una de las grandes impulsoras del crecimiento social y económico de la zona instalando su casa en este nuevo espacio industrial llamado Parque de Servicio MLF Innoquim es uno de los primeros emprendimientos y proyectos que apuesta a este predio moderno e innovador con una infraestructura que denota la capacidad y modernización de la empresa con vistas al progreso así que sin robarles más tiempo vamos a convocar al señor presidente de Innoquim a su señora esposa Marcela y a sus hijos para que juntos como familia realicen lo que es el corte oficial de cinta que va a abrir las puertas hacia un nuevo y mejor futuro así que lo vamos a invitar a Carlos para que se acerque y realice el corte oficial junto a su familia y de esa forma ya podamos ingresar y conocer las instalaciones un aplauso fuerte por favor bien fuerte el aplauso ahora si se abren las puertas gracias gracias aplausos gracias gracias